Contento, la verdad que es un desafío lindo para nosotros, como cuerpo técnico para el club, porque bueno, vamos a arrancar en una situación incómoda donde no es normal ver a Danubio y bueno, están nosotros tratar de llevar a Danubio donde tiene que estar. Regresando al club luego de pasar por las formativas. Sí, sí, ya tuvimos un pasaje en la institución, muchos de los jugadores de este plantel pasaron por nosotros, los conocemos, sabemos el potencial que tiene y bueno, la idea es tratar de afianzar a esos muchachos con algunos refuerzos que están llegando, algunos más que se va a incorporar entre hoy y mañana, ojalá, y bueno, con muchas ganas de arrancar el trabajo, vamos a trabajar desde hoy hasta el viernes aquí, bueno, ya el viernes a la noche viajamos a Argentina hasta la pretemporada.